Compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El deseo para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. May Pompeo ha dado unas declaraciones, Patricia, el día de hoy. ¿Qué ha dicho Pompeo con esto? Lo ha dicho todo. Ha dicho, pues, que aquí lo que ha predominado son intereses particulares. Este culano que quiere ser, el otro que quiere reunirse conmigo en privado, el otro que no quiere acordar con este, porque si no soy yo, no es ninguno. Pompeo ha tenido que recurrir a la vía pública para mandarle un mensaje a la unidad. Eso es triste. May Pompeo dijo lo que venimos denunciando desde hace rato con Juan Guaidó, ni con el Frente Amplio, ni con la MU, ni con estos museos tradicionales de esta casta ni de tosta política venezolana, se va a lograr absolutamente nada. Te, 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 oposición bajúa. Estamos ante una generación que no se terminó de formar bien, que no tiene tabaco en la vejiga, que ni siquiera tiene la suficiente formación. ¿En la vejiga? Afortunadamente hoy no hay duda. Porque aquí yo veo, te repito, yo veo hasta un manejo deficiente del idioma castellano. Hoy hemos adquirido la reutez de un elefante, y la fuerza suficiente. ¿Y cómo vas a ser un líder si no te sabes comunicar? Si no manejas la lengua que entienden los que te están viendo. Con aquella chorreada de discurso, ¿quién los quiere escuchar más de dos minutos, chicos? Si ni siquiera tienen, claro, si no hay verborrea, no hay conocimiento, no hay ni siquiera gracia para decir algo. Eso es como si el embajador lo invitara a mi casa a celebrar el cumpleaños de mi abuela. Que Juan, tu abuela murió hace cuatro años. Y el tipo habla como que está, yo me parecía que en algún momento iba a mandar al corte y iba a sonar. Parará, 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 parará. Esa, esa dúbita, ese no saber cómo decir y cómo ilvanar la baila con sujeto, verbo y predicado, es típico del que está mintiendo. Así es. No solo del ignorante, sino de quien miente. Debemos diferenciar claramente los objetivos de los medios, que claramente están muy correlacionados, pero que tenemos que diferenciar muy bien. No hay retórica, no hay retórica. Es un horror que estemos diciendo que es un sinvergüenza. ¿Qué vaina es esa? Exactamente para qué sirve el apoyo diplomático a Guaidó. Para lo que les interesaba, para hacer negocio a la mutua. Yo no voy a acusar de forma infundada al señor Guaidó de estarse haciendo rico con la presidencia. Pero el gran, ¿cómo se llama? Borges y el vecchio, les salen las reales por las ovejas ya de la abundancia en esa diplomacia activa, económicamente muy sólida. ¿Ustedes saben quiénes son los beneficiarios del bono 2020? Banqueros, incluso de oposición, muy conocidos en Miami. Tengan cuidado con las locuras que hacen, señores embajadores. A mí me preocupa que el señor Guaidó esté echando mano de personajes a los cuales se han santificado, se han santificado como expertos. Y no hay expertos santos. Ricardo Jaume, Fernando Martínez Mótola, Moisés Naín. Ninguno de estos personajes que estuvieron en el gobierno de Carlos Andrés Pérez puede decir que son exitosos porque ellos fracasaron. Porque si ellos hubiesen sido exitosos, Carlos Andrés Pérez no cae. Yo no entiendo por qué razón hay esa fijación con respecto a la necesidad de nombrar a Diego Arria embajador en las Naciones Unidas. Evidentemente, si no se nombran embajadores en la ONU, que es porque no están los votos para que ese embajador sea reconocido en la ONU. Es exponer al gobierno interino a una derrota. Es imposible que desde el año 89 nosotros no tengamos una generación de profesionales venezolanos formados dentro y fuera del país. Ya no tenemos que ir a buscar a los tipos que ya fracasaron en el año 89. Ustedes tiran el decreto de Carmona hoy y encaja perfecto. Decretamos constituir un gobierno de transición. El gobierno de transición se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Yo me arrepiento de no haber sido más fuerte. De no haber sido más fuerte. Yo creo que hubiese tirado toques de queda fuerte. La verdad es que una coalición internacional que dé los pasos que tiene que dar de incrementar gradualmente el uso de la fuerza hasta liberar a Venezuela y detener la masacre puede perfectamente abrir las compuertas para un cambio de fondo en Venezuela que implique un cambio de régimen donde volvamos a la democracia y a la libertad, donde tengamos ayuda internacional por muchos años mientras se estabilice el país. Y el clima cambia y comienza la mejoría. Que estemos claros que no se puede cambiar la ruta que hay. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Que andan tratando con estas cosas de Oslo y este poco de cosas, buscando cambiar ese orden y esos factores iban a alterar el producto. Pero ¿qué pruebas hay de eso? El principal negociador de la oposición era Vicente Díaz. Que como tú dices, aquel es un militar, este es un experto electoral. Y yo tampoco quiero elecciones con Nicolás Maduro en el poder. Ni con Nicolás Maduro ni con el chavismo en el poder. Ni con el chavismo con Carlos de Poder. Yo tampoco quiero elecciones con el chavismo. Pero en algún momento, cuando hay una transición, el chavismo va a existir. Tú no lo vas a desaparecer del país. No puede existir. Ah, no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a exterminar a los chavistas? No, en Venezuela tiene que haber una reforma que no permita que un partido criminal... Pero tú no lo puedes desaparecer. Tú puedes establecer... Pero esa agrupación llamada PSV no puede existir más en Venezuela una vez que salgamos del régimen. ¿Qué ha dicho Pompeo con esto? Lo ha dicho a todos. Ha dicho, pues, que aquí lo que ha predominado son intereses particulares. El culano que quiere ser, el otro que quiere reunirse conmigo en privado, el otro que no quiere acordar con este. Porque si no soy yo, no es ninguno. Pompeo ha tenido que recurrir a la vía pública para mandarle un mensaje a la unidad. Eso es triste. Aquí había un programa que se llamaba ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? De los voceros extremistas de derecha del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuánto vale cada Twitter? ¿Ustedes se han preguntado eso? 300 dólares y le están en la línea con una cuenta de WhatsApp. Hoy vamos a hablar de esto. Hoy vamos a decir que Guaidó hizo bien esto. Si en Estados Unidos el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica lograra investigar cuánto le pagan a los voceros que diariamente atacan a Venezuela, destaparían una olla podrida de corrupción. ¿Cuánto cuesta cada declaración? ¿Cuánto cuesta cada Twitter? ¿Cuánto cuesta cada mensaje en la red? Es un negocio para ellos. Es un negocio para ellos. Quisieron derrocar los sueños de nuestros hermanos. Quisieron matar la esperanza, volver al pasado. Quisieron someter a un pueblo libre y soberano. Quisieron desangrar la patria pero fracasaron. Quisieron someter por hambre, no nos doblegaron. Quisieron confundir a un pueblo, no nos engañaron. Quisieron tumbar la conciencia pero no pasaron. Quisieron parar un proceso pero fracasaron. Ya de la patria salgan de mi vida. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Logillas. Bien, hoy tenemos a María Alejandra Díaz aquí. Ya vamos para que me hagas un comentario de ese video de inicio, que realmente no es el tema que nos trae hoy. Nos traen otros temas, apertura de la frontera, hacer un análisis, incluso un análisis del ataque a la moneda, también que tenemos por allí. De un camarada que envió un informe. Está bien, bueno. Y yo quiero comenzar con... Yo la semana pasada leí un informe completo de Misión Verdad. Veo una parte en las consideraciones finales que es bien interesante que la veamos, ¿no? Cuando vemos a todo esto que está ocurriendo, hay cosas que no te quiero enseñar porque vi hoy en América TV, en el Venezolano TV, ya hay una desvergonzada opinión de intervención, pero... De ir allanando el terreno para una intervención. Pero hay una cosa que decía en ese artículo de una investigación del IBI, ¿te acuerdas? Que estuvimos hablando. Un tal Farah. Ah. Sí. Y en las consideraciones finales, dice... Misión Verdad concluye, dice lo multipropósito, dice la estructura del informe busca justificar unas categorías que abarcan lo penal judicial como lo moral informativo, dice, en el primer caso ofrece una caracterización express que buscaría mover los próximos pasos del poder estadounidense para cumplir con el objetivo de resolver el asunto venezolano, se ponen de entre comillas. Ya no como un problema dentro del marco de la legislación internacional forzando su discusión y resolución como algo de justicia ordinaria dentro del sistema estadounidense, cerrando el tratamiento de Venezuela como un asunto doméstico, volviendo a encarrilar la amenaza inusual y extraordinaria, es decir, el método noriega. ¿Ya? Como a nivel internacional no pueden ejecutar nada limpio, ¿ves? En el caso es tratar de llevarse el tema a Estados Unidos. Eso es bien importante que nosotros lo hablemos. Por eso yo traje a Bauman hoy también. Este... Sigmund Bauman. Sigmund Bauman. Ajá. No solamente el hecho de modernidad líquida, sino él habla de la disolución de los Estados-nación. Muy importante. Hoy va a ser un programa académico. Esperemos. Esperemos. Por cierto, Diosdado y la directiva del PSUV estuvieron en La Habana. Quiero ponerlo porque tiene que ver con este video que acabamos de ver. Claro, claro. Antes de entrar al otro tema, y ahí quiero que me opines de esto que acabas de ver, que no has visto nada. No, tú sabes que yo no lo había visto. Sí. Yo eso de la oposición, la verdad, me da mucha grima. Sí, no, y da asco. A mí me da mucha grima, la verdad. Hoy estuvo otra vez el coronel este que es cubano y es de la... este... militar retirado de la fuerza... de los marines norteamericanos. Y nuevamente habla de... no es solamente que Nicolás Maduro y la revolución bolivariana son... están haciendo metástasis, ¿verdad? De hecho, los tienen muy preocupados, muy, muy preocupados el tema argentina. Macri no va a ganar. No, tienen que preocuparse. Macri no ha ganado ninguna de las elecciones de carácter regional, local. Y lo que viene. El tema es que, bueno, uno no sabe cuándo puede explotar ese pueblo que lo que está es aguantando la pela que Macri les ha dado producto de la aplicación de un paquetazo. Es decir, Macri llegó al poder con el bailecito, vendiéndoles el cambio, que no es raro, fíjate que son los mismos códigos en términos de marketing electoral, vendiéndoles el cambio. Bueno, y el cambio es destruir el estado de bienestar, los avances que Cristina y Kirchner construyeron, entregar parte de la Patagonia al sionismo, entregar a Argentina, bases militares. Es tratar de rodear a Latinoamérica del poder estadounidense. No, claro, y con Brasil arriba, lo que pasa es que Bolsonaro la tiene más difícil, porque ahí hay una fuerza armada... Que es nacionalista. Que es nacionalista. No es ni socialista, ni... No, no, ni es proimperialista, pero sí nacionalista. Que no va a permitir eso. Él la tiene más difícil negociar con esa fuerza militar, entonces por eso no ha podido avanzar. Y ahí también entra un tema religioso, pero bueno, no... A mí no me gusta tratar ese tema, porque el tema religioso ha sido muy, pero muy utilizado a veces con objetivos muy oscuros. Sí, es cierto. Para tomar el poder, sobre todo en Centroamérica se dio eso, y aquí trataron. Bueno, pero es que la... Acuérdate, Mario, que parte del conflicto que se está viendo hoy en el mundo tiene un trasfondo religioso. Sí. Porque es el tema de la visión calvinista, aquella visión de que ellos son los enviados, los que hablan con Dios y están destinados... Los predestinados. Los predestinados. Es un tema religioso, es fanatismo religioso. Y es el que está utilizando Donald Trump también. Parte. 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 Los neocons... O sea, acuérdate que Estados Unidos tampoco es homogénea. Sí, sí. También está dividida con sus visiones. Sus matices. Con sus matices. Uno peor que el otro, pero... Pero entendamos que, en general, ellos tienen la creencia, detrás de todos estos conflictos, además, está el tema de quién tiene acceso al conocimiento, el tema de la astrología y el tema de la religión. Sí. Eso poco se dice. El conflicto mundial hoy tiene que ver también con esas visiones. Vamos a ver a Diosdado Cabello, en La Habana, que por cierto, preocupó a la gente en Miami. Porque estaba muy cerca de Miami. Estaba muy cerca de Miami. Preocupó. Estuvo... Quien es presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y es vicepresidente del partido, del PSUV. Él fue... Van, están preparando lo del foro de Sao Paulo, que creo lo van a hacer aquí. ¿Sabes que el foro de Sao Paulo es uno de los foros más importantes, anti-globalización, anti-imperialismo del mundo? Se va a celebrar aquí. Tengo entendido que en julio, por ahí tengo algunos amigos de Paraguay que vienen, que están buscando la manera de venir, porque es un encuentro entre aquellos que pensamos que el mundo puede ser distinto y que, bueno, puede haber unas relaciones. Y también te trae a Samir Amin. De poder, sí. Que tiene una visión... Muy importante. Muy importante. Sobre todo con la globalización. Sí. Y el tema económico. No, en los dos casos, con Bauman y con Samir Amin, hay unas muy, muy interesantes opiniones. Bueno, Samir Amin está trabajando el tema de la desigualdad fuertemente. Es un poco complejo, una lectura compleja. Los libros de Samir Amin son... requieren mucha atención, porque hay fórmulas matemáticas que él plantea. O sea, no es una lectura fácil, pero en las conferencias sí es mucho más... ¿Sabes? En la televisión es la magia, en la televisión es mucho más fácil entenderlo y tratar de digerirlo. Y ahí hizo unas observaciones que son muy interesantes. Vamos a ver primero a Diosdado en La Habana. Rueda. Diosdado Cabello concluyó una visita a La Habana de poco más de 24 horas, en la que reafirmó la alianza con sus socios del gobierno de Cuba frente a los ataques de Estados Unidos. Revisamos el apoyo de Cuba al foro, algunos detalles que tenemos pendientes, una información que tenía que consultarle desde el punto de vista de integración, cómo integrar Venezuela y Cuba, porque nos están atacando igual. El mundo debe saber que lo que le estén haciendo a Cuba se lo van a hacer a Venezuela, y lo que le estén haciendo a Venezuela se lo van a hacer a Cuba. Entonces, ante eso, nosotros sí entendemos que debemos estar unidos, porque tenemos un enemigo común al frente. No estamos nosotros en situación de complacer a ningún sector de la oposición, ni a ningún sector de la comunidad mundial que crea que pueda imponer en Venezuela sus órdenes, pensando que Venezuela es una colonia. No, no, no. Canadá hace lo que diga Estados Unidos, país tan grande, tan hermoso, que no tenga ni siquiera criterio para saber lo que tiene que hacer. Piensan que pueden meterse en Venezuela como que Venezuela es el patio trasero de ellos, no lo es. Estados Unidos está entendiendo ahora que se equivocó para escoger a sus voceros en Venezuela, a esa oposición. Todos sabemos que el grupo de Lima no haría nada para ayudar a resolver la crisis venezolana. El grupo de Lima haría todo, pondría todos sus esfuerzos, es como dicen los sectores de la derecha, para que Maduro se vaya. Esa es la única tarea que ellos quisieran cumplir. Han demostrado una gran inactitud. No han podido, con todo el poder, no han podido hacerlo. Desde la OEA, su secretario general, con todo el poder, apoyo de Estados Unidos cumpliendo, no han podido. Y yo de verdad debo decir desde aquí, en La Habana, que no van a poder. Y para nosotros su experiencia es fundamental. Y que además remarca toda la historia de los últimos años que Cuba y Venezuela, en todas estas actividades, van como un solo equipo, pues un equipo de trabajo. Que no solo ya propuestas concretas en la misma línea, sino que bueno, vamos en principio a que se sepa en el mundo lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Venezuela, los ataques que contra nuestro pueblo se dirigen desde otros países, especialmente desde Estados Unidos. Una primera reunión de trabajo. Esperamos aquí sacar todo el provecho en la próxima hora. ¿Qué le han parecido los últimos comentarios del secretario de Estado con Perú sobre la división que existe en la oposición venezolana? De verdad a mí me da tristeza que él se entere cinco meses después de eso. En verdad era muy fácil determinar eso con un equipo de inteligencia normal que pueda tener un país sin ser un imperio como Estados Unidos y determinar que eso es una oposición muy dividida. En Venezuela es una oposición muy fraccionada, sus intereses se mueven por encima, intereses personales se mueven por encima de los intereses que pudiera tener un proyecto de oposición en Venezuela. Quisiéramos nosotros tener y merecer una oposición. Una oposición que haga propuestas, bueno, que ante la propuesta nuestra, de nuestro socialismo, ellos digan, bueno, nosotros queremos el capitalismo, defiéndalo. Allá no nadie defiende nada. De que el señor Pompeo se dé cuenta de eso. Que él decía de manera que en algunos países del mundo escucharán eso y seguramente será causa de risa. Que hay más de 40 personas de la oposición que se proponen ellos mismos, como heredero de cuando se vaya Nicolás Maduro. Muy equivocado, Nicolás fue electo por un pueblo, unas elecciones libres, democráticas, absolutamente transparentes y nuestra constitución establece la forma en la vida. Fue electo para el periodo 2019-2024 y así está establecido, 2025, pero así está establecido en nuestra constitución. Repito, a tristeza, que el secretario de Estado, que fue jefe de la CIA, de manera tan ingenua, cinco o seis meses después de todo el desastre que trataba de hacer en Venezuela, se está dando cuenta que no han logrado los objetivos porque es una oposición dividida. Así empezaron y están terminando peor. Fíjate, yo pienso que lo más importante de esta infidencia de Pompeo, lo más importante, digo yo, es descubrir. No es solamente el hecho de que hay una oposición dividida, es que eso ya lo sabemos, ¿no? Y las apetencias son muchas. Y viven más pensando en el dinero, en la cuestión crematística, que en otra cosa. Pero ¿sabes qué es lo más importante de todo eso? Porque, ojo, estuvo este coronel que yo te digo que es cubano, invitado por Leopoldo Castillo, en una televisora en Miami, y ellos decían que no, que eso lo había dejado filtrar el mismo Pompeo para... Bueno, es posible que lo haya dejado filtrar. Yo no voy a negarme al hecho de que pueda ser una forma de propaganda o una forma de advertencia a la oposición venezolana. Pero lo que sí es cierto, y creo que es lo más importante, y es el tema de fondo, es que nos demuestra una vez más que nosotros tenemos una oposición arrodillada a los intereses norteamericanos, ordenada desde Estados Unidos, que no tiene criterio propio, ni siquiera un criterio que digamos, bueno, yo soy fascista, como dice Diosdado, y pues yo defiendo el capitalismo, y arranco con un partido que defiende el capitalismo, pues. Pero es que, al final, y esto hay que entenderlo, es la demostración fehaciente de que hay una oposición venezolana arrodillada a los intereses del imperio y obedeciendo las órdenes del imperio. Eso para mí es lo más importante del caso del video de Pompeo. Bueno, yo voy a rescatar algunas ideas de todo esto que vimos. Una de ellas tiene que ver es con el profundo desprecio que tienen esos sectores por el chavismo. Sí, eso también. Y ellos tienen, creo que no han calculado que el chavismo es una identidad política, cultural, social, espiritual, emocional, con profundas raíces históricas. Es decir, a nosotros no nos une cualquier cosa. Aquí hay un cemento que nos une, que es Chávez. Las ideas de Chávez, las ideas en lo geopolítico, en lo social, en lo cultural, en lo económico. Un proyecto de país, que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que además es una constitución bien particular porque es una constitución que se enfrenta sin ser, óyeme, sin dejar de reconocer el modelo, la globalización, el modelo liberal. Es una constitución que tiene unas características mixtas, que protege, tiene un núcleo duro de protección al ser humano, a la dignidad. Aquí no se le puede olvidar a la gente, Mario, y eso la oposición no lo va a poder entender. No lo va a poder entender porque en su propia soberbia ellos no entienden cómo es que hoy, después de tantos años y después de tanto daño que le han hecho a la subjetividad, a la cohesión social del chavismo y de todos los venezolanos, esto aún sigue en pie. Entonces, cuando, lo primero que tenemos que analizar es eso, que ellos están equivocados si ellos creen que van a llegar a este país y aquí no va a pasar nada y nos vamos a matar. O sea, al día siguiente, bueno, ellos creen que van a poder implementar lo que hicieron en Libia. En Libia hicieron eso, para que sepan. Lo que está planteando uno de esos señores, modificaron la constitución en Libia para prohibirle a cualquier persona que haya militado, trabajado o haber sido simpatizante de Gaddafi pertenecer a la política. O sea, imagínate, incluirse dentro de la política. Es una cosa absolutamente loca violando derecho a ser electo y a elegir y a ser electo. Eso lo modificaron en Libia unos meses después que asesinaron a Gaddafi y modificaron la constitución. Entonces, eso es más o menos lo que ellos quieren. Yo creo, Mario, que en el fondo el gran problema que tiene la oposición es que esa oposición no es nacional. Es una oposición antinacional. Es una oposición apátrida. Cuando uno dice apátrida es una oposición que no tiene arraigo ni tiene acervo por Venezuela y construyen su modelo y su proyecto político de cara al exterior, al extranjero. Pero no cualquier exterior ni cualquier extranjero. Eso es bueno explicarlo. Es un horizonte. A veces creen que nosotros lo que hacemos es descalificar en el momento que se dice apatria. No, no, no. No hay que explicar con pelo y detalle por qué. Fíjate, desde el punto de vista de esa comunidad política que es el venezolano, el venezolano tiene unas particularidades que la oposición venezolana no ha logrado entender. No logra entender. Nosotros no tenemos una cultura política como la tienen el resto de los pueblos, incluso de Latinoamérica. Fíjate, ¿de dónde viene nuestra historia? Nuestra historia viene del arraigo en un liderazgo de caudillo. Bolívar funcionó como un caudillo que se enfrentó a un sistema y que logró que ese cemento social o que esas distintas componentes de la sociedad se unieran en pos de qué? De un sueño como un emancipatorio. Eso no es cualquier cosa, es herencia. Esa herencia aún está presente y Chávez la resucita. Entonces, ¿qué le pasa a esta oposición? Lo primero es que desconoce las raíces de la patria. Eso es lo primero. Desconocen a Bolívar. Desconocen y desprecian profundamente los principios de soberanía, independencia, libertad, autonomía, autodeterminación. Porque, y yo lo voy a repetir infinidad de veces, puede ser que los venezolanos estén molestos con el gobierno, pero no quieren una invasión. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano es antiimperialista. No quiere que lo carajee nadie. Esa es la verdad. O sea, el pueblo venezolano no quiere que nadie lo zapatee, ni que nadie lo mande. A nosotros no nos gusta que nos manden. Nosotros simple y llanamente somos rebeldes y rebeldes de nacimiento. Entonces, si tú tienes una oposición que no tiene proyecto, el único proyecto es primero Chávez vete ya, ahora Maduro vete ya, o ahora el chavismo se tiene que acabar. O sea, ya no es Maduro. Fíjate, ya no es Maduro. Es el chavismo que se tiene que acabar. Pero además no tienen proyecto de país. ¿Cuál es el proyecto de país? O sea, si algún opositor hoy, serio, que los hay, ¿sabes? Hay gente inteligente dentro de la oposición y hay gente decente dentro de la oposición. Yo no digo dentro de estos señores. Yo estoy hablando del pueblo opositor que tiene derecho a disentir, pero no dentro de esa dirigencia que es profundamente arrastrada, profundamente anti-venezolana, profundamente antipatria, porque... Profundamente criminal. No, pero además profundamente ladrona, malandros, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que tú negocias con los bienes de la república para pagarle a tus amigos banqueros? ¿Cómo es que tú negocias con los bienes de la república e impides que le llegue tratamiento, por ejemplo, a unos niños y se están y se mueren porque el tratamiento que el gobierno dispuso con dinero que es de la república, tú te lo cogiste, tú lo tienes congelado. O sea, no es que sean criminales, es que además, fíjate, la inconsciencia de esta oposición llega a tal punto de... de... de bajeza, de miseria humana, no le importa el sufrimiento de todo un pueblo porque ellos quieren tomar el poder por el poder. Fíjate la diferencia. Es el poder por el poder, no es el poder para servir. Lo último que hizo este señor que se anda por ahí pavoneándose, que dice que es presidente con los cañones de los Estados Unidos atrás, porque por eso es que dijo que era presidente, porque tenía el apoyo de los cañones de los Estados Unidos atrás, fue decir que él va a renovar los pasaportes cinco años automáticamente y yo le pregunto a los venezolanos, o sea, de verdad, verdadita, ¿cómo hace usted para salir del país si no tiene el pasaporte renovado? ¿Usted de verdad cree que lo van a dejar salir? Pero tú sabes para qué es eso, porque como ellos tomaron la embajada afuera, la sede, ellos lo que quieren es que Estados Unidos reconozca que aún con los pasaportes vencidos, la gente se pueda quedar tranquila ya, porque ellos no le pueden solucionar el problema afuera, porque no tienen sello, porque es un gobierno inexistente, porque no tiene validez, o sea, imagínate la locura hasta dónde llega, y Trump le responde que sí, que se los va a valer, eso es lo mejor de todo, pero ¿para quién vale eso? Para el que está afuera, porque el que está aquí, que no puede prorrogar, no puede salir, esa es la verdad, o que no tiene pasaporte, no puede salir, que por cierto, ahí hay un temita que hay que meterle el ojo al tema del Saime, aprovecho este momento para decirlo, pero bueno, más allá de la crítica interna, de la eficiencia, es el tema de la barbaridad que cometen estos señores, o sea Mario, ellos intentan, y fíjate lo peligroso de todo esto Mario, lo más peligroso de todo esto es que están generando muchísima frustración dentro de su propia feligresía, yo le digo feligresía porque se comportan como, ¿sabes? los feligreses, los seguidores de una religión que no ven, no oyen, ¿sabes? y no hablan, no tienen criterio propio, es triste, pero es la verdad, pero está sucediendo un fenómeno muy particular y es que esa oposición o esa feligresía de la oposición ya no les cree, ni siquiera ellos, ya no sienten que hay un liderazgo, entonces hay una frustración muy profunda y cuando tú preguntas en las últimas dos encuestas que he tenido oportunidad de estudiar cómo se está moviendo la intencionalidad de voto, la intención de pertenecer a un partido político, entre el 47 y el 54% te dice que es independiente, porque evidentemente esas masas, por eso lo peligroso de todo esto, esas masas electorales no se sienten identificadas con los dos polos, fíjate lo que estoy diciendo dentro del análisis, entonces hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en la gente de la oposición que dicen que son mayoría, no, ya ni siquiera son mayoría, no son mayoría. Vamos a hablar del tema de Colombia, el presidente anunció la apertura de la frontera. Yo quiero abordar el tema, primero, nosotros tenemos un escrito que nos envió un camarada, que tú lo vas a mencionar ahora, en donde dice que partiendo del ataque a la moneda, él dice que es favorable para el país y para la moneda sobre todo, el tema económico, él dice que es favorable, tú puedes adelantar algo sobre eso. No, bueno, fíjate, David Viva es un gran estudioso de la frontera y David dice que en principio hay un tema de contrabando que se había incrementado un 80% por las trochas, el menudeo, que antes era menudeo por la vía formal, porque lo que se abrió fue el paso peatonal, hay que decirlo, se regularizó el paso peatonal, para la gente vaya, llegue a su mercado, venga, o a que ellos vengan y puedan adquirir productos aquí. Mientras tú podías pasar allí uno, dos, tres, o tu mercadito, cuando lo hacías por las trochas, no tenías control, no había control sanitario de lo que estaba entrando, entonces se había incrementado el paso en un 80% porque te cerraron arriba, pero abajo esa estructura seguía incluso peor, porque además ese territorio empezaron a controlarlo los paracos, y a cobrar a cobrarle a la gente. A cobrar comisiones, a cobrarle a la gente. Eso es que decirlo. Eso es que decirlo. Y se estuvo tres meses evaluando la situación. Ahora, cuando uno le pregunta a los táchirenses, yo tengo una media hermana en Táchira, a David y a algunos compañeros, algunos opinan que es bien recibida la medida porque puedes tener más control. Anunciaba hoy, además, Freddy Bernal, que van hacia un sistema de control y de efectivo del paso fronterizo, pero a través de sistema telemático, como siempre ha tenido que ser. Como siempre ha tenido que ser. Ahora, el tema de la moneda, ¿qué es lo que le preocupa a los compañeros? Es el ataque a la moneda. Y allí, si quiero leer lo que David nos pasó, fíjate. La tasa de cambio del valor Bolívar-Peso es la que fija el valor del dólar terrorista. Esos son los análisis que hace David. Al afectar el valor del Bolívar se genera el saqueo de todo tipo de producto venezolano. El ataque financiero desde Colombia es certero al captar nuestra gasolina y nuestro cono monetario. Cuentan con toda una plataforma de casas de cambio que marcan el valor del Bolívar a discreción impactando negativamente en nuestra economía y el ingreso salarial. Entonces, él plantea establecer prioridades en materia fronteriza. Inducir el alza del valor del Bolívar para que la relación Bolívar-Peso no sea determinada por quienes nos atacan financieramente. El norte de Santander debe verse en este contexto de ataque financiero como un puerto seco para el ingreso de productos que no vamos a encontrar en las demás fronteras de nuestro país. Activar plan sanitario para prever ingresos de productos aptos para el consumo. Al conocer cómo opera el ataque financiero y la guerra económica desde la frontera nos permite reconstruir nuestra economía y no desde la lógica de las leyes del enemigo. Es en la frontera colombo-venezolana donde se da el origen de la guerra económica y el ataque financiero para devaluar inducidamente el valor del Bolívar. Fíjate qué decía qué dice David en términos de cómo funciona el sistema. Ellos inducen la devaluación del Bolívar. Una medida que tomó el presidente Maduro fue cobrar en pesos en las estaciones de servicio nuestra y eso permitía que captando nosotros el peso nosotros podíamos entonces hacer el mismo juego de vuelta. ¿Qué hizo Santos? Cerró el paso vehicular de allá para acá. Él es el que está detrás. Ellos son los que están detrás del ataque al Bolívar. Porque son antibolivarianos. Recuerda que la oligarquía colombiana es antibolivariana. Entonces ellos tienen que destruir el ideario bolivariano pero además el nombre de Bolívar. Y ellos tienen que hacer desaparecer el Bolívar. Entonces ¿qué es lo que advierte ahorita David? Que van a atacar otra vez la moneda. Y ya hoy empezó el ataque porque estaba en 0.45 y hoy amaneció en 0.43. Entonces allí hay que tomar medidas para proteger al Bolívar. Ahí sí hay que tomar medidas para proteger al Bolívar. Que es lo que plantea David. Ahora ¿qué medidas? Bueno una de ellas tiene que ver por ejemplo con exigirle a Colombia que no puede seguir transando Bolívares. Tú tienes que ir al Banco Central colombiano y decirle mire señores porque el problema no es ni siquiera el convenio número 8 es un conjunto de leyes que diseñaron para el tema de la gasolina el control ¿sabes? El contrabando porque acuérdate que eso incide directamente en el negocio de la droga que es parte del negocio que tiene la oligarquía colombiana. Entonces si tú le metes control control a esa gasolina que nos está costando tanto trabajo porque además con el bloqueo no quieren que compremos los aditivos para que se pare Venezuela. O sea el problema de la gasolina en el fondo tiene que ver con el bloqueo pero eso también está afectando a Colombia eso también está afectando a Colombia y a Brasil porque de dónde todo el norte de Santander de dónde se alimenta de Venezuela eso es un estado garrapata Mario es un estado garrapata desafortunadamente hay que decirlo entonces sabiendo tú que te van a atacar por el lado de la moneda tú tienes que tomar medidas incluso pensar en la posibilidad de denunciar a Colombia ante la OMC porque eso es una práctica desde el punto de vista comercial desde el punto de vista financiero desde el punto de vista monetario ilegal algo hay que hacer hay que meterle aunque sea un pellizco a la oligarquía colombiana porque si bien es cierto por el otro lado tú valoras el tema de que disminuye el contrabando que igualito se estaba haciendo por la estrocha ¿por qué? porque ¿qué es la frontera Mario? la frontera es la piel y la piel tú tienes un poco de poro o sea es permeable porque el Estado el Estado-Nación es un organismo vivo entonces tú ¿qué tienes que hacer? diseñar un sistema que te permita entrar los fluidos que te nutran pero no lo dañino entonces a lo dañino ah bueno mira el ataque a la moneda vamos a vamos a trabajarlo desde este punto de vista el tema de la gasolina control control ¿y para qué sirve entonces el blockchain? ¿y para qué sirven todos los sistemas de control para saber cuántas gandolas salen y cuántas llegan allá? ¿cómo que tú en un mes tienes tanto consumo de gasolina? y eso no pasa por arriba eso pasa por las trochas tiene que haber un control porque es que eso le está costando dinero durísimo ¿por qué vamos a seguir nosotros financiando a un Estado garrapata? o sea esas son las preguntas que tenemos que hacernos y no son de crítica sino como recomendaciones para proteger hacer lo que hay que hacer para proteger la economía evidentemente o sea se abrió se aperturó el paso peatonal el paso peatonal está bien pero si hay que buscar soluciones y hay que hacer recomendaciones si fíjate hace voy a leer también otra de las recomendaciones de David perdón pregunte un momentico si entre los videos que yo bajé porque estoy viendo que aquí no tengo anotado el de Samir Amin te necesito saber si ese video lo tenemos pendiente allí está el de Bauman pero no veo el de Samir Amin ¿no lo tiene? ¿no lo tiene? que revisen el pendrive que yo traje por favor fíjate Mario David nos hacía este señalamiento al observar el comportamiento del precio en los municipios Ayacucho y García de Evia el precio subió al punto que la pimpina esto es con respecto a la gasolina después con el cierre llegó a cotizarse en algunos sitios en 40.000 y 42.000 pesos ya en el norte de Santander se ubican precios por galón en 10.000 pesos la tendencia a mi juicio es que seguirá subiendo ¿ok? antes del cierre de la frontera los valores fluctuaban de la siguiente manera peso 0.95 por un bolívar fíjate valor de la gasolina entre 10.000 y 15.000 Ureña San Antonio Ayacucho 0.95 por 1 valor de la gasolina 16.520.000 valor del litro se mantiene entre 1.870 y 1.890 galón 7.150 y 7.215 pimpina 37.950 pesos por pimpina le estoy diciendo que este hombre tiene un estudio detallado valor del peso en Cúcuta 1 1.3 pesos por bolívar o sea era incluso más alto después del cierre hubo una incertidumbre en los primeros 5 días que el precio del galón en alguna zona subió entre 8.000 y 10.000 actualmente está pasando gasolina del lado colombiano y se realizaron los siguientes augustes pesos 0.8 0.83 pesos por bolívar ya está en 0.43 ¿estás viendo? o sea fíjate toda la distorsión que ocasionó que Pascualina haga un un análisis econométrico porque hay cosas allí que no soportan análisis econométrico evidentemente que no David dice que esto es un ataque político que ellos manipulan el precio porque el centro de la guerra económica es el ataque a la moneda y quienes manipulan eso son ellos desde allá ahora este tú sabes que con el tema de globalización yo quisiera poner ahorita está el foro económico internacional de San Petersburgo ese video si lo tenemos listo hay unas consideraciones que hace es más de hecho en ese foro y en una entrevista que dio Putin habló sobre el tema de Venezuela y la protección que quiere darle y el ataque al que se viene poniendo a Venezuela pero hay unas consideraciones que tiró en el foro económico internacional que son bien interesantes yo creo que la pasemos primero luego al final vamos a entrar con Bauman ya en firme no veo aquí que tienen el de Samir Amin y yo lo había lo había editado vamos a ver a foro económico en el marco del foro económico internacional de San Petersburgo Vladimir Putin constata la crisis del modelo global actual el mandatario rechaza los intentos de Estados Unidos de extender su jurisdicción a todo el mundo para lograr sus propios objetivos y la política de fuerza y presión que podría resultar una lucha sin reglas de todos contra todos además el presidente ruso denuncia la permisividad y el excepcionalismo que dañan los proyectos y las empresas el proyecto Nord Stream 2 está destinado para aumentar la seguridad energética de Europa para crear nuevos puestos de trabajo se corresponde plenamente con los intereses nacionales de todos los participantes tanto de los europeos como de Rusia pero esto no cuadra en la lógica y no se corresponde con los intereses de los que en el marco del modelo universalista existente están acostumbrados a su excepcionalidad y permisividad a que otros tienen que pagar sus cuentas y por eso trataron y tratan de torpedear el proyecto indefinidamente preocupa que esta práctica destructiva ha afectado no solo a los mercados tradicionales energéticos de materia prima de mercancías sino migró también a las nuevas ramas que se están formando la situación en torno a la compañía Huawei por ejemplo no solo intentan oprimirla sino también expulsarla sin ceremonia alguna del mercado global en algunos sectores ya lo denominan como la primera guerra tecnológica de la época digital que está empezando frente a la difícil situación en la arena internacional Vladimir Putin ha propuesto hacer una llamada a la desmilitarización de los ámbitos clave del comercio y la economía global según el presidente ruso hay que proteger las sanciones y guerras comerciales el suministro de bienes esenciales medicamentos equipos médicos así como los sistemas de servicios públicos mandatario argumentó que estas ramas son esenciales para la salud y la vida de miles de millones de personas y los ciudadanos que antes proponen proponen la libertad de motor y 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 ¡ y y y y y y y en la primera tecnología y en la cifra época. La monopoli siempre significa que la concentración de renta a todos los demás. Y en este sentido, la попытación de monopolizar la nueva tecnología y el acceso a sus propiedades a su nivel global. Y no es solo en el nivel de renta, en materia de renta, a principiante la diferencia de oportunidades para la gente. En realidad, hay una попытación de formar dos мира, y entre ellas la propiedad constantemente растía. Cuando hay un acceso a los sistemas de desarrollo, 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 hay un cambio, 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 hay un cambio. Y no se puede balancear en la grana de la vida. Así que hoy, más de 800 millones de personas en el mundo no tienen el acceso a la piqueza. Y en el 11% de las personas del planeta no se da. Si se trata de una solución, si se trata de una solución más evidente, no se puede establecer en la piqueza. ¿Qué es lo que se trata de financiación? 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 No, 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 y está últimamente está, pero genial. No, fíjate Mario, Putin toca allí algunos temas importantes que tienen que ver con la globalización y los efectos perversos de la globalización. Hay efectos que son, digamos, no todo es malo, pero hay unos efectos perversos sobre todo por la voracidad de la acumulación del capital. Fíjate, hay distintos tipos de expulsión. Él ahí hablaba de las diferencias en materia tecnológica, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Que son guerras de nuevo tipo y que nosotros desde nuestra universidad y desde nuestra escuela creo que no lo estamos pensando. Porque el tema de la velocidad, el tema de lo que la velocidad va a ocasionar al ser humano, es una cosa, la explicaba Rubén Reynoso en clases esta semana que termina. Él decía, mira, mientras nosotros pensamos en 25 cuadros, pensamos 25, ponte 50 cuadros, los chamos ahora de 10, de 12 años piensan en 25 mil cuadros, o sea, es una cosa bárbara. Ellos nacieron y los surcos, las revoluciones en el cerebro, producto de la velocidad, se van a acelerar. Por eso es que el muchacho entonces en clase se fastidia. Hay que buscar la manera de ponernos a tono con eso que está sucediendo en el mundo. Entonces, si sabemos que esa revolución viene con el 5G, que es una revolución desde la tecnología, que tiene sus pros y sus contras, ¿por qué? Con la robótica tú eliminas mano de obra humana, tú desplazas mano de obra. ¿Qué va a pasar con esas grandes masas desplazadas por la robótica? ¿Ves? Que es una forma en que la globalización, incluso tecnológica, expulsa al ser humano de ser parte de la sociedad mundial. Entonces, hay diferentes tipos de desigualdad con respecto, no solamente a la brecha tecnológica, sino a lo que va a ocasionar esa velocidad dentro de esta nueva forma en que vamos a ver el mundo. El mundo está cambiando, el mundo está revolucionando, incluso cuánticamente, incluso cuánticamente. Entonces, eso nosotros tenemos que entenderlo para saber que estamos en el medio del conflicto mundial. Porque además, parte del conflicto es, puede ser que el 5G sea maravilloso, y que pueda avanzar a una velocidad enorme y pueda facilitarnos la vida, o puede que tenga efectos perversos sobre la humanidad. Pero, ¿con qué crees tú que se va a mover el barco que tiene que traer la mercancía? ¿Un petróleo? ¿Con qué se van a mover los aviones? ¿Con qué se van a mover los trenes? Samir Amin dice, este... ¿Un petróleo, Mario? Voy a tratar de recordar cuando estaba editando el video. Samir Amin dice que, efectivamente, hay un crecimiento exponencial. Primero, una, digamos, un traslado, o un traslado hacia una nueva economía que está surgiendo. Pero siempre globalizada y siempre monopólica. Siempre. Este... Pero él dice que es la oportunidad. Es más, de hecho, él hace unas divisiones. Dice que hay, de los... De las economías emergentes, China se ganan 10 puntos. Porque es la economía emergente más grande que hay. Y luego están los otros países, donde él le dio puntaje, hasta Brasil le puso 2 puntos. Y así va, hablando de las economías emergentes, porque cada una tiene recursos. Y luego está los que no tienen puntos, que somos nosotros. A los que esa economía global... Intenta devorarse. No solamente intenta devorarse, sino que... Primero, sabe que nosotros somos poseedores, en el caso de Venezuela, específicamente somos poseedores de los recursos. ¿Verdad? Lo que nos obliga, según Samir Amin, a hacer una revolución interna para proteger el Estado Nació y proteger esos recursos. O sea, proteger esos recursos, sí, efectivamente, somos... Tenemos la llave de los recursos. Pero esos recursos, nosotros tenemos que, y entendiendo lo que dice Samir Amin, revolucionar desde el poder popular y la gente, revolucionar internamente para que esos recursos sean protegidos. Claro, claro, porque... Pero también hay que entender que en este juego nosotros no estamos jugando solos. ¿Sabes? Rusia lo sabe. Por eso se alía con China. Y por eso Irán... Perdón, perdón, para agregarte algo más. Él dice que toda América Latina, en este momento, tiene una importancia vital. América Latina y África. Porque somos los dueños de los recursos. Mario, nosotros hemos insistido que para podernos oponer a... Tiene que haber disuasión estratégica de algún tipo para oponerte a esa fuerza que intenta devorarte. Ahí está el tema de la frontera y la modernidad líquida. Ahí está el tema de la... de Cerise con nos quieren disolver. Porque tú intentas disolver el Estado Nación y lo primero que ataca son las fronteras. Por eso el tema fronteras es tan delicado. ¿Me explico? Y tiene que idearse un sistema de válvulas porque tú no te vas a cerrar completamente. Es como la piel que si se cierra, pues lo que está adentro se muere. Entonces, ¿qué está tratando de explicar Samira Min cuando hace la diferenciación entre quienes tienen los recursos y tienen la oportunidad de crecer y quienes son dueños del sistema financiero, del sistema armamentístico y del comercio, pero que necesitan de los recursos? El 5G, por muy avanzado que sea el sistema, tú necesitas petróleo para mover el barco, para llevar la mercancía. Entonces, esa realidad te tiene que hacer entender que en este juego geopolítico, más que amigos hay intereses. Y que tú tienes que utilizar tu recurso, tu fuerza, en el caso de Venezuela, que históricamente es terrateniente petrolero y minero, utilizar tu fuerza como palanca para negociar. Eso fue lo que hizo Chávez. Chávez lo entendió y diseñó la diplomacia energética. Eso hacia afuera y hacia adentro, producción y desarrollo. Porque de eso se trata la soberanía. Primero, orden interno, soberanía, poder de decisión, autarquía, a lo interno. Por eso te digo que son válvulas. A lo interno, protección del Estado-Nación, protección de la población. ¿Qué es lo que hace Rusia? Es el modelo ruso. Y hacia afuera, integrados a la globalización, poniendo mis reglas. Siempre poniendo mis reglas. Eso es lo que hace Rusia, que es un Estado soberano, que se desarrolló a lo interno. Es lo que hace Irán. ¿Por qué Irán no han podido doblegarla? Porque Irán aprendió, esa revolución aprendió. También por otros códigos. En Irán el tema de la corrupción no pudo mellar, como si se ha mellado internamente en Venezuela, el tema de la corrupción y el tema de la debilidad institucional, que son los dos flancos de ataques fundamentales que nos han aplicado a nosotros. Pero debilidades, pues. Sí, ningún país lo tiene todo. En el caso de Venezuela lo tiene casi todo, pero bueno, el tema es que tenemos esas debilidades. Entonces, ¿qué está tratando de explicar Putin allí? Que tú no puedes sentirte como el gendarme necesario, el dueño del mundo, y que tú vas a tratar de imponerle al resto esas condiciones, porque eso al final lo que te va a crear es mayor pobreza, mayor desigualdad. O sea, él allí está incluso reclamándole a Estados Unidos, pero si usted es el padre de la globalización, ¿cómo es que ahora usted está en contra de que haya libre comercio y pretende cerrarle? Fíjate que nosotros dijimos aquí, Mario, yo recuerdo, que si alguna cosa nosotros teníamos que hacer para protegernos como disuasivo a esas grandes potencias, pero específicamente a los Estados Unidos, que es la que nos está atacando, era atacarle las marcas. Era atacarle las marcas, porque eso es lo que a ellos les duele. La corporatocracia mundial, que es la dueña de las marcas a nivel mundial y que en realidad son las dueñas del gobierno de los Estados Unidos y de muchos gobiernos títeres, resulta que lo que más le duele es que tú le afectes las ganancias a esas empresas. Atácale la marca, no te la compro, boicó, se acabó, ¿me cerraste el mercado? Bueno, chao. No, hay otra cosa que es ahora mismo en pleno ataque y con el bloqueo, que es muy intenso, muy intenso, es dirigirnos hacia las economías que nos están ayudando, en este caso Rusia, China. La misma Turquía, creo que en visita que se hizo se hablaba incluso de comprar en rublos. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas dentro de las limitaciones para poder sobrevivir. Creo que el problema más grave que tenemos en este momento es que la economía venezolana, desde 1937-39, con Eleazar López Contreras se firmó un acuerdo con Estados Unidos, donde Estados Unidos nos impuso el papel que íbamos a jugar. Entonces nosotros en ese momento presentamos nuestra incipiente industria, 18 productos. Y los estadounidenses en su momento 180 productos y esto es lo que usted va a producir, esos 18 y usted no se va a salir. Entonces nuestra industria no es nacional, nuestra industria está atada por patente, por convenio y por acuerdo a esa industria transnacional. Entonces no es una industria que genera riqueza. Le pasa a Cuba, Cuba para poder hacer un medicamento, necesita la patente. Entonces el tema de las patentes es terrible porque te limita la producción de medicinas en muchos países. Por eso Brasil, en un acto de soberanía, le dijo, yo no me sigo soportando este tema, yo voy a producir la medicina que tengo para una pandemia que era el SIDA. Y la India, que es líder en producción de medicamentos genéricos. ¿Por qué? Porque el tema de la patente, bueno, al final, ¿qué es Estados Unidos? Vamos a analizarlo. Es una marca. Estados Unidos descansa su riqueza en la posibilidad de patentar todo, en la propiedad privada, la sacrosanta propiedad privada. Es decir, ellos, te voy a poner un ejemplo, mira, hace como 15 días, más o menos, revisé un caso de unas minas de carbón en el Zulia. Resulta que el dueño del terreno, una empresa norteamericana, lo embolató, lo engañó y le compró, le ofreció una regalía por extraer el carbón, sobre todo porque el carbón venezolano tiene muy poco azufre, es de muy alta pureza. Y tú sabes que parte de la matriz energética del mundo es con carbón. Bueno, esa empresa consiguió la concesión utilizando a este venezolano. Pero después que fraudulentamente engaña al Estado venezolano, cosa que revistió el presidente Chávez, por eso es que esos factores de poder de los Estados Unidos lo detestan, Chávez hizo justicia, no solamente fue que no explotaron, no se llevaron ni un gramo, sino que además con la concesión se fueron para la bolsa de valores y monetizaron el carbón y obtuvieron en 10 años 10 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque ellos tienen, si tienen la propiedad, esa propiedad tú la conviertes en activo. Eso es lo que hacen, esos son los tipos, esa es la regla de oro. Si no, lean a Greenspan o léanse a De Soto, que son los dos más grandes, me explico, son los más grandes autores que explican cuál es el secreto de convertirse en rico desde el capitalismo. Es una regla el capitalismo. Entonces, si nosotros sabemos que eso es lo que ellos hacen, Estados Unidos se fundamenta su visión en el tema de la propiedad, de la patente, y con eso dominan tecnológicamente, científicamente al mundo. Por eso es tan importante y por eso la burguesía nuestra nunca se ocupó de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo es posible que nosotros explotando tantos años el petróleo, los aditivos no se puedan hacer aquí porque la patente la tienen ellos? Sí, y ahora mismo acaban de bloquear los disolventes. ¿Tal cual? O sea, te ponen de rodillas. Lo decían en televisoras mayameras, decían que van a obligar a que Venezuela baje la producción a 300.000 barriles. Claro. Y fíjate tú que el cálculo de ellos, no solamente lo de los 300.000 barriles, sino el cálculo de ellos es que lo que den esos 300.000 barriles no pueda cubrir las necesidades del pueblo. Claro, Mario, pero es que fíjate que ese plan tiene que ver además con la visión que tienen, sobre todo las empresas petroleras mundiales, que son las que realmente están detrás de ponerle la mano a PDVSA. Las empresas petroleras valen por sus reservas. Es decir, se cotizan en las bolsas de valores por sus reservas. Decía Travieso, Fernando Travieso, en un programa ayer, antier, conmigo, que de cada 20 barriles, solo uno se puede contar como reserva. Y que Venezuela tiene, para dentro de 20 años, e Irán, son los dos países que tienen petróleo para los próximos 200, 300 años. En el caso de Venezuela, fíjate la particularidad. El factor de recobro, es decir, tú inviertes una cantidad para sacar del subsuelo, del yacimiento, volúmenes de petróleo, ¿verdad? El factor, lo que tú tienes que invertir, se te regresa apenas en un 20%. ¿Por qué? Porque la tecnología lo que te permite es sacarle provecho, pero solo en un 20%. Si aumenta ese factor de recobro, en un 40%, nosotros tenemos la posibilidad de reunir el PIB mundial, solo haciendo ese ajuste. O sea, imagínate la fuerza que tiene PDVSA. Mira, ni Rockefeller, ni La Polar, ni el grupo Bilderberg, todos esos millonarios, no tienen nada que ver con la riqueza, con el mar de petróleo y de riqueza que tiene Venezuela. O sea, lo que es PDVSA. ¿Qué necesitan ellos? Quebrar a PDVSA, es un plan de la CIA. Y PDVSA está infectada de personajes que están haciendo todo lo posible por llevarla a eso. Sí. A llevarla a cero. Lo que se hizo en tiempo de Carlos Andrés Pérez, pero ahora a la máxima potencia. Claro, porque ¿cuál es la excusa? Son incompetentes, no pueden manejar la empresa, hay que privatizarla. Porque ese era el otro discursito. Ese fue el discurso que utilizaron en Pemex. Ese mismo mecanismo estaba haciéndolo Caldera y afortunadamente llegó Chávez al poder. Claro, pero entonces ahora nosotros tenemos que estar muy atentos, porque el petróleo no es petróleo nada más. El petróleo es petroquímica. El petróleo es gas. ¿Por qué no se han terminado los acuerdos o por qué no se han terminado los proyectos? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo del cual tengo conocimiento porque lo he estudiado. El caso Dragón, así se llama el proyecto. 300 metros de tubería bajo el mar. Se consiguió el dinero para que PDVSA no pusiera plata. Se hizo la reingeniería financiera. Y cuando llegó a una determinada instancia, para atrás. 300 metros que nos hubiesen permitido en este momento tener gasificada hasta la punta de Colombia. Para llevarle gas a Colombia, tener la llave para si queremos venderle gas a Colombia. Y usarlo además estratégicamente. Porque no es que te voy a vender gas y te voy a seguir alimentando y tú vas a seguir echándome plomo para acá. De eso se trata la disuasión estratégica. De utilizar el recurso inteligentemente, geopolíticamente, como hizo Chávez. Es decir, Chávez construyó círculos concéntricos alrededor de Venezuela para protegerla. Alba, Petrocaribe, Unasur, Celab, se metió en el Mercosur. Pero además entonces hizo alianza de carácter geopolítico con otros actores. Porque sabía que si él le metía el diente al petróleo y si él recuperaba plena soberanía petrolera, que no es cualquier cosa, se iba a enfrentar a los gringos. Y él sabía que ese es el imperio más genocida. Ya yo no quiero llamarlo ni siquiera más poderoso. Es el imperio más genocida de todos los tiempos de la humanidad. Porque cuando uno dice que es más poderoso, le está dando poder a esos tipos. No se la merecen. Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a entrar con Baumann, Modernidad Líquida y Globalización. Que es bien interesante. Videito pequeño. Lástima que no me pude traer el de Samir. Vamos a un corte y ya regresamos. Quisieron derrotar. Si el mundo está regido por un individualismo exacerbado, ello sería una de las mejores demostraciones que existe una suerte de claudicación de lo que llamamos sociedad. No obstante, aquí y allá surgen movimientos sociales, protestas juveniles, comités de la más variada naturaleza. En las pancartas se puede leer, juntos podemos, otro mundo es posible. Y ello naturalmente, en mayor medida en los países pobres. ¿Debemos ser esperanzados y pensar que el paciente terminal se está recuperando milagrosamente? Lo que usted indica es muy importante. Ese es el problema de la ausencia de una instancia, de una entidad colectiva. Algo que antaño llamábamos sociedad, que está en condiciones de hacer frente a la enorme tarea que encaramos. La sociedad está siendo erosionada de dos lados simultáneamente. Hasta hace poco, el poder era mantenido al nivel de los llamados estados-naciones. El estado era idéntico en nuestro pensamiento y en nuestros actos a la verdadera sociedad. Allí se hacía carne la sociedad. Había un estado y dentro de él un ente que tenía el poder de implementar su política. Ahora, el poder de los estados nacionales se ha evaporado en el espacio global. En la globalización no hay nada que recuerde ni siquiera vagamente a un tipo de ente como el gobierno de un estado nacional soberano. Actualmente, el poder está situado en lo que podríamos calificar de país de nadie. No hay reglas. No hay leyes globales, tribunales globales, un parlamento global, ninguna representación de la voluntad del conjunto de los seres humanos. No hay instituciones globales democráticas, nada. Así que ya este poder del estado nacional se ha evaporado en el espacio global, aunque hasta ahora sea el único ente político que conocemos. Ningún estado es capaz de resolver el problema porque es un dilema global. El poder es global, pero la política es local. Es decir, que hay una discrepancia entre los dos. Incluso el mejor primer ministro de un país no tiene la capacidad para hacer frente a las causas globales del problema. Esta es una circunstancia donde la sociedad está desapareciendo porque, como dije, el poder se evapora en el espacio global. Por otra parte, tenemos la tendencia opuesta. Usted mencionó la individualización. Usted y yo somos individuos de jure, somos individuos por decreto. Funciones asumidas hasta hace poco por los estados, que eran poderosos, ahora son traspasadas a individuos que tienen que encontrar soluciones a problemas que ellos no han causado. Pero los individuos son lo suficientemente inteligentes e inventivos para encontrar frecuentemente alternativas al problema que se enfrentan. La cuestión es que ser un individuo de jure es diferente a ser un individuo de facto. Somos individuos por decreto, pero no tenemos realmente la capacidad, los recursos que nos permitirían reemplazar la colectividad, la sociedad, el Estado Nacional, para hacer frente a los múltiples desafíos. Entonces, en ambos niveles, en el del individuo y en el del Estado Nacional, tenemos la misma situación. Ausencia de instituciones capaces de hacer frente a la enormidad de los desafíos. He pensado mucho sobre la globalización, lógicamente. He escrito mucho sobre ello. No quiero decir siempre lo mismo, pero lo repito. Hasta ahora la globalización ha sido solamente negativa. ¿Cuáles son las fuerzas que globalizan? El capital, las finanzas, el comercio, la información, la criminalidad, las mafias, el narcotráfico, el tráfico de armas, todas estas fuerzas que minaron las instituciones colectivas de acción. Todas estas fuerzas tratan con mucho desdén las soberanías locales. No reconocen las leyes nacionales. Odian las limitaciones que los códigos legales locales les imponen. Esta globalización negativa no ha sido seguida por una globalización positiva. Una globalización positiva sería construir en el espacio global un equivalente, no copias. Tiene que ser diferente a lo que tenemos actualmente. Por lo que nuestros antecesores, padres, abuelos, bisabuelos, lucharon. Un orden en el caos a nivel del Estado Nacional. Ellos inventaron elecciones, instituciones democráticas, partidos políticos, gobiernos, tribunales independientes. Si logramos colectivamente crear equivalentes de todas estas instituciones a nivel global, solo entonces estaremos capacitados para llegar a la raíz de los actuales problemas. Hay que recuperar el poder de hacer cosas, implementar acciones que la gente quiere que se hagan, para las que no tienen instrumentos, capacidad, recursos, para ponerlas en práctica. María. Primero voy a leer a Bauman en busca de la política. Un libro maravilloso. Y nos dice que la globalización alude a la progresiva separación entre poder y política. Tal como lo señala Manuel Castel, que es otro autor maravilloso, en su reciente y monumental obra de tres volúmenes dedicada al estudio de la sociedad de la información. Por eso yo te hablaba del tiempo y el tema tecnológico que era tan importante estudiarlo. El capital, y particularmente el capital financiero, fluye, ya no más limitado por restricciones de espacio y distancia, mientras que la política sigue siendo local y territorial. Es lo que está explicando Bauman ahí, es los problemas que ha generado el espacio global y los problemas que tú tienes dentro del Estado-Nación, en lo local. Pero además entonces, él dice que el espacio físico y geográfico sigue siendo el hogar de la política, mientras que el capital y la información habitan en el ciberespacio, donde se neutraliza o se cancela el espacio físico. Por eso el tema de la velocidad, por eso el tema del tiempo y de la velocidad. Que también hay otro autor que lo trabaja, que es Paul Virilio, que es arquitecto. Ahora bien, ¿qué está sucediendo hoy con la globalización? Bauman dice que esto es negativa, que no hay una globalización positiva. Bueno, yo sí creo que hay alguna cosa positiva, porque gente que no tenía acceso, por ejemplo, a Internet, si tiene alguna preparación, puede ubicar allí libros, artículos, puede leer y puede oír otras opiniones. Eso depende de cómo se utiliza el Internet. Depende de cómo lo utilice. Me refiero a que la tecnología está allí, que lo que deben hacer entonces es garantizarse el acceso para disminuir la brecha tecnológica, que era lo que decía un poco Putin, con el tema del 5G y el 4G, el tema de la guerra de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué está sucediendo en este momento? Que se está desensamblando al Estado-Nación. ¿Para qué? Lo decía Bauman, los Estados-Nación son impedimentos. Para el capital, para la guerra, son impedimentos para la voracidad de ese capital, porque ese capital ya no puede seguirse reproduciendo sobre sí mismo. O sea, esa fantasía que ocasionó la caída de los mercados en 2008, en este momento está en plena crisis. Porque ya tú no puedes seguirte reproduciendo sobre ti mismo, algorítmicamente, al infinito. Y tú te tienes que asentar en lo real. Por eso la importancia de ponerle la mano a los Estados-Nación que tienen recursos naturales. Porque al final, tú vas a tener que aterrizar en lo real. Lo que dice Samir Amin, Latinoamérica, África. ¿Quiénes son los que tenemos recursos? Bueno, Latinoamérica, África. Entonces, hay además, dentro de esa tarea de la globalización, desnacionalizar a lo interno las políticas de protección al pueblo. O sea, el efecto perverso de la globalización es que no solamente intenta desensamblar al Estado-Nación, sino que además tiene efectos perversos. Porque tú, internamente, gobierno que formas parte de ese Estado-Nación, cuando llegas a la corriente globalizante, entonces tú pierdes la posibilidad de hacer política en tu territorio. ¿Por qué? Bueno, porque te desnacionalizaste. Porque acabaste con la política de protección a tu población. ¿Y qué vas haciendo? Lo que habla Bauman, liquidándola, licuándola, volviéndola a gas. Por eso Bauman ahí es tan certero con el tema de la protección a la humanidad y con el tema de la protección al Estado-Nación. Fíjate, Mario, no puede haber protección de derechos humanos. No puede haber derechos humanos si no hay Estado-Nación. ¿Cómo vamos a explicar nosotros el Estado social venezolano, por ejemplo, que es bien particular, que es un Estado social dueño de recursos, pero que además tiene la obligación de que esos recursos sean distribuidos de manera justa y equitativa, sin desconocer la propiedad privada, pero reconociendo otras formas de propiedad. ¿Ok? Entonces, esa condición que además lucha contra el monopolio, lo prohíbe. Lo prohíbe. Es decir, tiene algunas válvulas de protección a lo interno que permiten un equilibrio, una armonía dentro del sistema y que utiliza ese ingreso, producto de la venta de un bien que ansían todos los mercados, pero que establece unas normas, porque el bien es mío, yo soy el terrateniente petrolero. Eso es lo que intentan destruir cuando están atacando a Venezuela, su condición de terrateniente. Y entonces hay unos genios que son venezolanos, da dolor, pero son venezolanos, y que dicen que el problema es la renta, que el problema es el ingreso, que el problema es que somos terratenientes petroleros y mineros. No, el problema no es ese, el problema es que no hubo control, porque además explicaba ayer, me explicaba Carlos Lazo, me decía, mira María Alejandra, el problema, la tragedia de la economía venezolana, no solamente fue lo que le impusieron en 1939, sino que además, la otra tragedia es que nosotros no tenemos una verdadera burguesía, porque esa burguesía no tiene capacidad para competir en el mundo globalizado, es minusválida, es como la oposición pues, son minusválidos políticos, en este caso son minusválidos económicos, y vivieron la fantasía de que se alimentan de quien produce las divisas, que es el Estado venezolano. Ni siquiera la producen ellos. No, nuestra economía es atípica, porque quien produce las divisas, en otros países, en otros países son los privados, y entonces tú puedes jugar de igual a igual con el Estado, no, aquí no, aquí el Estado es el dueño, el poderoso, el que produce, ¿qué es lo que están haciendo ellos ahorita? Para tratar de acabar con esa fuerza del Estado, atacando al corazón, que es PDVSA. Por eso es que hay que ponerle el ojo al tema de la debacle en PDVSA, de lo que intentan hacer, porque ahí está Pemex, la fueron llevando, la fueron llevando, la fueron llevando, hasta que llegó un gobierno neoliberal y la privatizó. ¿Qué es lo que está tratando ahora, después de 20 años de privatización, de revertir a Manuel López Obrador? Después de que volvieron a la miseria absoluta a México. después de ser la grandeza de México. ¿Qué pasa en Colombia? Fíjate que ese es un detalle que tenemos que ver en toda esta ecuación. Colombia tiene 54% de pobreza, el país más desigual de toda Latinoamérica. A Colombia le quedan dos años de petróleo, de energía. ¿Qué debería hacer Venezuela? Su fuerza, que son sus recursos, utilizarlo en carácteres estratégicos y geopolíticos, las condiciones las pongo yo. Porque ya basta de que tú seas el Estado garrapata. Entonces, de eso es lo que te está hablando Bauman. De que la política la ejerce, y los problemas políticos los ejerce, dentro de ese escudo, que es el Estado-Nación. Mientras arriba está el disolvente, que es la globalización, que tiene que acabar con el escudo protector, con esa piel, que es el Estado-Nación, para poderse apoderar de los recursos. Y seguir en su voracidad loca. A la misma globalización le conviene que incluso hasta culturalmente todos los países estén disueltos. Claro. O sean líquidos, pues como dice Bauman. Bauman decía otra cosa allí, que me interesa tocar, porque tiene que ver también con el tema de TIAR. Ah, ok. Esta reciente resolución que, bueno, que el presidente de Estados Unidos, el presidente nombrado por Estados Unidos, trata de imponer. O sea, lo perverso es lo que están tratando de hacer, que es aprobar una intervención a través del TIAR. Sí. Entonces, Bauman hablaba allí, que es interesante que me mezcles una cosa con la otra, me hagas el análisis, hablaba de la falta de leyes, o sea, ya no hay leyes globales, y se violan todas las leyes, se violan todos los tratados, le importan muy poco. Nosotros no pertenecemos al TIAR desde hace rato, y lo hizo Chávez. Chávez es el que se salió del TIAR. Pero de repente viene un señor nombrado por los Estados Unidos aquí presidente, y dice que sí que nosotros nos unimos al TIAR, para que el TIAR a su vez apruebe una intervención en contra del país, en contra de Venezuela. Ahora, el tema es, el tema es el desuso de leyes, ya la globalización pasa por encima de las leyes, y le importa muy poco la ley. No, claro, fíjate, Mario. No solamente leyes que nos protegen, en el caso de la Carta de las Naciones Unidas, sino que internamente pretenden ellos diluir todas las leyes. No, ahí hay dos efectos, fíjate. Un efecto son los tratados internacionales, que en el caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el 23, forman parte de lo que se conoce en la teoría constitucional como el bloque de la constitucionalidad. Es decir, los derechos fundamentales y las cláusulas petreas, que son las cláusulas inamovibles, para decirlo en términos que la gente lo entienda, y los tratados internacionales tienen el mismo carácter, rango. Entonces, en el caso venezolano... Dice aquí artículo 23, para leerlo. Sí, no, si quieren lo leen. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicios más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación, hasta el momento, inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Claro, ¿qué es lo que intentan ellos hacer? Equiparar esa interpretación de que ahora somos parte del TIAR, que es el TIAR, el tratado recíproco de asistencia recíproca, pero el TIAR la función era atenderte en caso de que tú te vivas amenazado. Es decir, que el bloque se uniera frente a una amenaza externa del bloque contra ese bloque y que se trabajara desde ese bloque para defenderte. Entonces, ellos tergiversando eso, pretenden decir que como la amenaza es interna, entonces hay que violar la soberanía y aplicar preferentemente el tratado. Porque así lo dice la Constitución. Ellos tienen una manera muy particular de explicar la Constitución. Lo primero que yo quiero decir es que, en el caso de la globalización, funciona de dos maneras, fíjate. La globalización tiene tratados internacionales que a través de esos tratados tratan de disolver las constituciones internas. Esa es una tesis. Eso se llama justicia delegada o justicia transnacional. Que es que los tratados internacionales se privilegian antes que la ley interna. Eso es un efecto. ¿Qué es la interpretación que estos tipos intentan hacer? Ya en Francia había un autor llamado Favorón que explicaba ese fenómeno de cómo funciona la Constitución o qué debe hacerse para proteger el orden interno constitucional frente a la posibilidad de que ese tratado, que es una norma en donde un Estado soberanamente decide que en una materia determinada va a pactar con otro. Entonces tú allí delegas parte, la soberanía es relativa. Porque tú pactas con el otro en igualdad de condiciones, supuestamente. Porque aquí generalmente, con el caso venezolano, los negociantes parecen que les encanta es entregar Venezuela. Esa es una particularidad de los negociantes que nos han tocado nosotros donde han entregado territorio y han entregado recursos con esos tratados. La Constitución además establece que son tratados en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué te dice a ti esa forma de funcionar? En la medida que hay mayor globalización, hay menos soberanía. Exacto. Porque el tratado impulsa a que esa ley interna se vea disminuida. Bueno, mira. Hay ya mucha materia escrita sobre esto. En el caso venezolano, que nuestro Estado Social no es cualquier Estado Social, es un Estado Social interventor. Le guste o no. Es así. Es un Estado Social interventor porque además es de justicia. No es solamente el Estado de Bienestar, aquel que se quedaba, que era incapaz de ejecutar la justicia social. Nuestro Estado Social además es de justicia. Entonces, en esa coalición perfecta, en ese Estado Constitucional de los derechos humanos, nuestro Estado está obligado a intervenir para equilibrar. Ahora, ¿qué significa esto? Que primero, cualquier tratado, incluso ese, tiene que ser pasado por el tamiz de la constitucionalidad. Porque la norma suprema es la Constitución. Y hay principios fundamentales en esa Constitución, como son la soberanía, la independencia, la protección de los derechos humanos, que son, que no se pueden tocar. Son intocables. Entonces, inamovibles. Es por eso decimos las cláusulas pétreas. Ahora bien, dentro de la visión que ellos tienen, ellos acuden a la justicia transnacional para tratar de justificar una invasión a su propio país. Si eso no es un acto de traición a la patria, explíquenme qué es. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? Ellos se encuentran con un... Perdón, una cosa, para hacer una diferenciación. Ellos primero se fueron al 187.11. Ah, sí, bueno. Sí, el cuento de nunca acabar. Por eso te digo, se dan cuenta y el mundo se da cuenta que el 187.11 no tiene nada que ver con esto, con lo que ellos tratan de plantear. Y luego se arrancan con el tiar, ya de manera lambiscona y cometiendo traición a la patria, se van hacia el exterior. Más o menos lo que estábamos hablando al principio, María, el tema de misión verdad. O sea, ellos tratan ahora de... Por eso... De sacar de la discusión global, porque la globalidad no lo está... Exacto. Es lo que dice Bauman, la única forma que yo tengo ya de intervenir o de propiciar una intervención militar en Venezuela es violar todas las leyes y llevar eso a territorio norteamericano. Claro, claro. Como un hecho juzgable en Estados Unidos. Claro. Pero fíjate, Mario, el tema es que los autores en esta materia que hablan de justicia delegada o derivada o derivativa o justicia transnacional como Mauro Capelletti, que es una justicia pactada que deroga atribuciones del Estado y que las normas internas terminan haciendo agua. Eso no sucede en Venezuela. En Venezuela nuestra sala constitucional aproximadamente como en cinco sentencias que vienen desde el año 2001 además y que son fuente de derecho porque son precedentes resulta que asumió primero que ese tipo de decisiones ese tipo de tratados debía pasar por el tamiz del control de la constitucionalidad de la sala constitucional. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer una evaluación entre normas y tú tienes que aplicarla que más te beneficie frente a un solamente que un tratado internacional beneficie más que la constitución se puede aplicar de manera directa. Esa es primero esa es la explicación lógica es decir desde el punto de vista de la interpretación constitucional Venezuela incluso el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional en su momento asumió una tesis que la asumen los Estados Unidos que se llama el raiz certiority es decir por encima de su soberanía nada primero yo mido mi blog a lo interno la constitucionalidad y después vemos si eso beneficia más que lo que yo tengo internamente es un ejercicio de soberanía que hizo la sala constitucional en sentencia del año 2001 yo la tengo por aquí porque yo las anoté del año 2001 1309 siempre debe interpretarse en favor de la constitución como norma suprema es decir los estándares para dirimir un conflicto de ese tipo y eso lo tiene que saber la oposición porque ellos tienen sus profesores de derecho constitucional en sus universidades perdón María y tienen sus profesores que terminan dándole cuero pues o sea terminan azotando a estos que están tratando de reinterpretar la constitución a su manera para ejecutar la invasión el estándar el estándar para disminuir un conflicto tiene que ser primero tú tienes que medir hay algunos fórmulas incluso matemáticas algunos autores que trabajan con fórmulas matemáticas y le ponen peso a los derechos es bastante complicado pero se hace pues tú no puedes afectar la vigencia de la constitución por privilegiar una norma extranjera es absolutamente entonces el tiar si se intenta interpretar como un permiso para invadir un país eso choca directamente con el artículo 1 y el artículo 2 de la constitución lo leemos si quiere lo lee lee el artículo 1 lee el 1 el 1 entonces la sala constitucional nuestra acogió a ultranza la primacía de la constitución artículo 1 de la constitución de la república bolivariana de venezuela como les duele si mucho dice aquí la república bolivariana de venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad justicia y paz internacional en la doctrina de simón bolívar el libertador solamente solamente lo deja ahí o sea como puedes tú pensar que a través de un convenio internacional que viola no no pero suponiendo que tuviese validez porque no tiene validez pues pero suponiendo que tuviese validez como en el sano juicio yo me pregunto mario para qué entonces se hacen las constituciones puede entonces un tratado internacional derogar una constitución esa es la pregunta que nos tenemos que hacer puede entonces una decisión como se pretendió en el caso de Leopoldo López en el caso de Leopoldo López en la corte interamericana de derechos humanos que nos ordenaban modificar el artículo 105 de la ley de la contraloría general de la república podía un estado soberano permitir que una decisión de una corte no solamente modificara el orden interno de sus leyes sino que además violara la soberanía bueno la sala constitucional del tribunal supremo de justicia le dijo miren señores eso no es con nosotros usted trae un tratado y primero pasa lo mismo no solamente los tratados los contratos todo Mario todo lo que te afecte y te disuelva la soberanía tiene que pasar por el control de la constitucionalidad porque tú tienes que hacer una comparación de ese orden externo con el orden interno con la constitucionalidad y siempre en esa interpretación tú vas a privilegiar a la constitución porque pudiera interpretarse como algunos dicen que no vamos a interpretar literalmente la constitución que era lo que estaban haciendo ellos con el 187 una interpretación literal de la constitución el 187 me permite una misión militar y yo la voy a autorizar imagínate la locura resulta que la constitución nuestra la interpretación de la sala constitucional es una mezcla entre una interpretación de carácter historicista y sociológica generalmente pero que tiene principios que son imborrables que tú no los puedes destruir como por ejemplo el principio de que se interpreta siempre en favor de la constitución porque ese es el pacto interno si tú no respetas el pacto interno cómo te vas a presentar ante el mundo o sea con qué fuerza te presentas ante el mundo si te disuelven ahí utilizo la palabra las palabras de Bauman si te liquidan si te liquidan si te licúan internamente o sea si a ti te licúan internamente qué te vas a presentar tú para el mundo te absorbe te absorbe el agujero negro de la globalización que es lo que nos advierte Bauman tú me entiendes entonces eso es imposible desde el punto de vista de la interpretación constitucional de nuestra constitución del 336 constitucional del artículo primero del artículo 2 absolutamente imposible aplicar esa interpretación de que el TIAR puede ser una coalición que nos venga a invadir tan loco finalmente ya estamos terminando María en el caso específico que yo no solamente estamos hablando de Estado-Nación y de las recomendaciones que debemos hacer en el caso de la apertura de la frontera con Colombia porque sabemos que ahí hay un ahí hay un gobierno hostil vamos a ser claro es un gobierno hostil no solamente hostil sino aliado a los norteamericanos para de alguna manera acabar con nosotros pero es histórico exacto son traidores históricamente no, no lo que pasa es que ahora lo que pasa es que ahora hay una la decisión imperial de que hay que tomar posesión de todos los recursos de Latinoamérica y Venezuela es la más importante recomendaciones finales efectivamente hay una orden de presidente se abre el paso peatonal tenemos ciertos riesgos que que no dejan de ser riesgos si estuviera cerrada también o sea que es el paso de paracos el paso de de células terroristas que pudieran pudieran atacar recomendaciones finales en el caso de la apertura y con eso nos vamos no, bueno hay que tener como te dije Mario estricto control creo que hay que aplicar deberíamos pensar en la posibilidad de una ley constitucional en materia de subsidios que se establezca un organismo que permita hacer el control de esos subsidios porque la gasolina está subsidiada sobre todo en tiempos de guerra hay que tomar medidas de guerra con Colombia de reciprocidad no creo que se me deba permitir al Banco Central colombiano que pueda transar Bolívares creo que allí debe intentarse incluso el reclamo formal ante la Organización Mundial del Comercio porque el problema no es solamente el convenio número 8 es un cúmulo de leyes que permiten que legalizan el contrabando de extracción de gasolina y de cualquier otro producto sobre todo los derivados del petróleo me refiero a a a la Uria porque es utilizada para la droga eso lo sabemos todo por eso se quedaron con Monómero Monómero es una empresa la segunda más importante después de Citgo en el exterior de Venezuela y Colombia lo permitió Colombia permitió que este señor que se hace llamar presidente tomara posesión de esos bienes y en la misma onda anda Argentina entonces tiene que haber reciprocidad yo tengo que denunciar a Colombia por la agresión es absolutamente necesario nosotros no podemos seguir permitiendo que tú conoces la amante religiosa si ¿sabes verdad? la amante religiosa cuando está haciendo el amor mata a su padre y le devora los sesos nosotros no podemos permitir que Colombia siga haciendo eso con Venezuela yo sé que la imagen es muy fuerte pero es que no puede ser posible una última pregunta nosotros estamos obligados si o no a hacer un compendio ya lo decíamos en una reunión recientemente de todas las agresiones norteamericanas para convertirlas en un caso para ser presentado en la corte penal internacional si estamos obligados absolutamente obligados incluso contra los estados que nos estén agrediendo un estado hostil como Colombia y que hay que hay que denunciarlo si yo estoy convencida de que debe hacerse es más es indelegable es impostergable nosotros no podemos seguir esperando a que aumenten las agresiones porque van a aumentar si ¿por qué van a aumentar? porque nosotros decidimos ser libres porque somos los dueños del recurso petrolero que los mercados ansían no, y que quedemos claro que quedemos claro María este pueblo está preparado para resistir claro yo quería Mario para finalizar porque se lo prometí a una persona estuve leyendo hoy este librito se llama la historia petrolera venezolana que lo editó el observatorio socialista petrolero se llama la petróleo un librito pero me me sorprendió esta declaración fíjate la historia petrolera venezolana todas las naciones del antiguo mundo han brillado antes que nosotros y se acerca el momento en que virille el nuevo para que un pueblo sea libre basta quererlo ser estos son los deseos de Venezuela el orden de los sucesos el imperio de los destinos y las circunstancias ha arrancado a la España la dominación de estas regiones no es posible oponerse más tiempo a los decretos de la omnipotencia ni a la voluntad general de hombres dignos de serlo voluntad general Rousseau si torrentes de prosperidad van a sucederse a los siglos de ignominia Venezuela es libre y va a ser independiente aprovechese enhorabuena la Inglaterra de esta declaratoria para romper con Venezuela empeñe la España sus pactos para mover contra nosotros sus aliados o produzca un esfuerzo de entre su impotencia desconozcanos todas las naciones del universo Venezuela se basta a sí misma Venezuela triunfará más de cuantas se opongan a su felicidad Roma antes de formar un vasto imperio era una aldea la Gran Bretaña antes de nominar los males una débil isla todo cede al impulso de la libertad y las fuerzas del hombre libre solo son comparables a su dignidad un terreno dilatado y feroz poblado de hombres ilustrados y fuertes es bien acreedor de elevarse al rango de nación yo me opondría a los votos del pueblo y a los intereses de Venezuela si no me explicara de este modo cuando en mis oídos suena continuamente esta voz Venezuela será habitada por hombres libres o el sepulcro funesto de sus actuales moradores Venezuela será un pueblo independiente o dejará de existir entre los pueblos de la tierra a nombre pues de Mijagual cuyo departamento represento y atendiendo a los clamores de la voluntad general pido se haga en este día la declaración de nuestra absoluta independencia de España y todo el poder extranjero Manuel Palacio Fajardo Congreso Constituyente de 1811 brutal brutal una declaración pero brutal a mi me conmovió la verdad cuando lo leí y que somos constituyentes además fíjate el peso histórico que tenemos nosotros para defender esta constitución el peso y además el compromiso histórico que nosotros tenemos para defender esta constitución para llegarle al tamaño de hombres como este y hay que decir ya finalmente para despedir este pueblo está a punto de decir téngale temor a la paciencia de mi furia así va a ser así va a ser chao nos vemos el martes quisieron derrocar los sueños de nuestros hermanos quisieron matar la esperanza volver al pasado quisieron someter a un pueblo libre y soberano la esperanza la esperanza de nuestros hermanos para despedir